¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y yo les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es The Tower of Hell. Y chicos, el día de hoy me acompaña Luna. ¡Hello! Porque voy a hacer algo muy, muy, muy loco. ¿Adivina qué voy a hacer, Luna? Pues no sé, no sé, la verdad. Si no me cruzo la torre, voy a pasar mi número de teléfono. ¿What? ¿Cómo la ves? Pues, ay, no sé, no sé, me da cositas. Eso es lo que yo voy a hacer si no me cruzo la torre. Y Luna la traigo aquí de testigo para que ella sepa si sí me la pasé o no. Se van a poder comprar cositas. Yo no veo, yo no veo, yo no veo. Ah, me gusta la torre de cristal. Espérame, espérame, Luna, que la estoy comprando las cosas. Sí, no me la estoy pasando. Mira, voy a ir por el camino largo. ¿Dónde está la torre de cristal? Que no la encuentro, Luna. ¿Torre de cristal? Ajá. Ay, no me sale. ¡Ni a mí! Bueno, chicos, yo quería poner la torre de cristal porque se veía mucho más bonito. Pero, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Me parece súper genial. Así que, vente. ¿Verdad que no está? No, no está. La estaba checando y... Qué lástima que lo hayan quitado, chicos. Estaba súper, súper... ¡Eh! ¡Me atoré! ¡Lindo! ¿Te viste? ¿Te verás, de verdad? Sí, pero yo sí pude pasármelo. Tengo que ver de este lado. ¿Qué? No me subió. No me avanzó, no me llegó. O sea, no llegué hasta allá. ¡Ah! ¡Otra vez! ¿What? No llego. ¿Cómo que no llegas? No llego. Pues la vas a tener que... Mira, no llego. Es que deja que te lleve solito. Por eso es lo que hago. ¡No! Mira, ¿ves? No le aplasté a nadie, no llego. ¿Tú ya tengas el checkpoint? ¿Es hasta el azul? No. ¡Ah! ¡Ahí está, por fin! ¡Oh! Genial. Yo llegué al rojo. Bueno. ¡Ay, sí es cierto! ¿Es cierto qué? ¡No llegas! ¿Ves? Que no estaba jugando. Te voy a decir lo que tú me decías. Déjate... Ya llegué. ¡Ay, me fui por el lado! ¡Ah, no! Sí era el lado correcto. ¡Ay, se me va! Ahí está. Sí. ¡Uf! Pero yo sí llegué rápido. Déjate llevar, Luna. ¿Tú me dejé llevar? Ahí está. ¡Se me va! ¿Se me va? ¿Se me va? ¿Se me va? ¿Se me va? Por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Ah! Ahí la... ¡No! ¡Ay, ahora está pasando! Reiniciar. ¡Oh! ¡Casi llegas al naranjado! Este llegó, este llegó, este llegó. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ay, se me patateó el ojo! ¡Ah! Ahí está. A mí también se me va a patatear el ojo, si no me lo paso. ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Uy! 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 Ah, cierto, chicos, si no me llego a pasar la torre, el número lo compartiré por partes, porque si lo comparto todo junto, Twitter y las otras plataformas van a... me van a eliminar la cuenta y eso, así que como no quiero que me eliminen la cuenta, la voy a pasar así por partes. ¿Cómo dijo Jack el Destripator? Vamos por partes. ¡Tara, tara, tara, tabi, por un punto martes! ¡Ah! ¡Lau! ¿Qué? Me asustaste. ¿Por qué? ¡Ay! Yo ni hago nada. Yo ni loca, me voy por el otro lado. ¡Ah! Yo tampoco. ¡Ay! ¡Casi me caigo, Luna! ¡Lau! ¡Ay, listo! ¿Qué pasó? Ya te voy a ganar. ¿Y qué tiene que me ganes? ¿Qué te voy a ganar? Sí, pero ¿qué tiene que me ganes? Pues nada, ¿qué te voy a ganar? Ah, bueno. ¡Woo! ¡Oh, voy a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Corre, Luna, corre! Y llegué yo primero. ¡Woo! ¡Ten por dos! ¡Corre, Lau! ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No llegas! ¡Tres, dos, uno! ¡No llegas! ¡Sí, sí, sí! Ahora estoy por cuatro. Voy a buscar lo de la torre de efectos. La torre de efectos. ¿A lo azul? ¿What? No sé qué se dan. Son estas cosas tampoco. Ah, aquí. Alto velocidad. La velocidad. Neblina. Pero no está. No, no está. Chicos, quitaron mi torre favorita. Mira, me veo más alta que tú. Saltar. Ah, no está. Me diría que ya lo habíamos pasado. Tienda. Vamos a comprar otra vez lo mismo. Vamos a comprar... Antes de comprar el checkpoint, voy a alargar la torre. Checkpoint. Ahí está. Aceptar. ¡Listo! Pero mira, 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 mira. Me veo más alta que tú. Creo que es por tu gorrito. Estoy más grande que tú. Así que vamos a ver si me paso a esta. Vamos a ver que si no vas a dejar tu número. Vamos. ¡Ay, no llegué! Van como muy despacitos, ¿verdad? Sí. ¿Tú saltaste? Sí, yo me la pasé saltando. Ah, ya. ¡Ah! ¡No! Y voy a llegar al amarillo ya. Pero el amarillo no es sharepoint. Un intento más. Sí, pero pues iba a estar un pasito más cerca del sharepoint. A ver, por aquí. Por aquí. Por acá. Ah, ahí está. Llegué, llegué, llegué. ¿What? ¡No! ¿Hola? ¿Qué? Está raro, ¿verdad? ¡Ah, ya lo entendí! Espérate, Luna. Ahí está, mira. Gracias. Para que se te haga más fácil. Es que ya lo entendí. Tienes que irte al límite y saltar dos veces. Y saltar por ahí. Pues ahora sí vamos a poder saltar dos veces. Sí. Ah, pero como yo no sé usar el doble salto, a ver cómo me va. Yo sí lo sé usar. No, me caí, Luna. ¡Ah, la hice! ¡Ah! Bendita es el doble salto. ¿Por qué? Porque me salvo. ¡Ah! Caí hasta abajo, Llegué. ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Me iba a reiniciar. ¿Qué te parece si saltamos a la torre? ¿Cómo que haces si saltamos a la torre? Hay que empezar en la siguiente torre. ¡Ah! ¡Me hiciste caer al vacío! ¿En serio? Sí. No creo que eso sea posible, pero bueno, te creo. ¡Ahí está, Luna! ¡Corre! ¿Y el doble salto? No, no me gusta el doble salto. Cómpralo tú, si quieres. O, espérame. Ajá. Espera. Esperamos, Luna. Listo. Dale. Me voy a ir por el medio, ¿sabes? ¿Y él no hace jugar con el doble salto? Yo tampoco. ¿Por algo lo pides, Luna? Lo pido porque... Porque es chido jugar con el doble salto. No me voy a poder pasar esta torre tampoco, no me lo puedo creer. Pero esto está fácil. Sí, pero estos cuadritos están como muy chiquitos. Ah, sí, cierto, tú no puedes con las cosas chiquitas. Ajá. ¿Qué? ¿Te caíste? No. ¿No? ¿Quién dijo semejante mentira? ¡No! ¡Ya me lo iba a pasar! Pero no te lo puedo pasar. ¡Ay! Es que esto yo sí me lo pasé la primera vez fácil. ¡Ah! Un condenado doble salto. El doble salto te ayuda un montón, ¿sabes? Ya, por fin. ¡No! Sí. ¡Ahí está! ¡Estoy en almoradito! Es que el morado es más fácil, ¿sabes? ¡Ya! Entonces, ¿cómo te caíste, Luna? ¡Ay! No veo. Por eso. Pero yo me caí acá. No entiendo. ¡Y aquí hay checkpoint! ¡Yeah! Es que no entiendo por qué no llegué. ¡Me tiró! ¡Me tiró esa cosa! No manches, otra vez el morado verde imposible, Luna. ¿Cuál? El verde imposible. ¿Cuál? ¡Ah! El amarillo. Ajá. Y yo verde. ¿En dónde le ves lo verde? No sé. Eso me gustaría saber yo también. Es el karma, ¿o es el karma? ¡No! ¡Me lo pasé! Es el karma, Lau. Parece que dices ese karma, la... Karma, 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 no es para, paradise. No, Luna, es para, para, paradise. ¡No, no, 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 no! Ay, qué recuerdos. Nada de igual. ¿Adivina quién se lo va a pasar ya? No sé, la luna. No, la luna se quedó en el amarillo. Abrillo morado, ¿eh? Abrillo morado. Abrillo verde raro. ¡Y toqué el checkpoint! Y aún quedaban cinco minutos, Luna. ¿Adivina qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no voy a pasar mi número de teléfono porque me lo pasé. Uh, yo voy en el rosita. Sí, no estoy viendo de aquí. Está súper fácil. Me caí. Bueno, como está súper fácil, Luna se cae. Así que, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de este tipo de haciendo retos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!